Hace 2.700 años, más o menos, llegué a Gádiz con mi padre en una nave comercial. Mi madre traía telas y vasijas, cosas, y se las cambiaba a los nativos por estaño, plata y cobre. Mientras ellos hacían los tratos, yo probaba los alrededores. Entonces, había en Andalucía muchos bosques, teletentiscos, alcornogues y acebuches. No sabes qué es una acebuche, es el olivo silvestre, sin cultivar. Todavía quedan muchos en las tierras andaluzas. Los puedes distinguir porque sus aceitunas son pequeñitas, casi todo hueso. Y además tienen las hojas más redondas que las del olivo. Y su ramas son el dinosaurio. Gracias.